Los datos del registro civil nos hablan de que unas 5.100 personas, algo más de 5.000 personas, se han inscrito en esa transición de género y por lo tanto han podido cambiar su identidad, cambiar su nombre. A mí me parece una cifra importante. De esa cifra, ¿cuál es el volumen de fraude? Yo creo que no está en torno al 5%. No tenemos datos concretos, estamos evaluándolo y en este momento estamos en ese proceso, pero evidentemente siempre que hay ley hay abuso de ley y siempre que hay una situación que supone un avance en derechos hay quien pretende abusar del derecho, pero no podemos hacer de la excepción categoría. Creo que lo importante es que esta ley ha dado seguridad, ha protegido a muchas personas que estaban en una situación de desprotección y con derechos vulnerados. Y en ese sentido yo creo que hay que ser generoso y hay que entender que todo el mundo, todas las personas tienen que tener sus derechos garantizados.